¿De qué manera se va a plantear en esta oportunidad? Bueno, como todos los años, la provincia de Misiones ha sido el escudo para los argentinos en la lucha contra esta enfermedad vectorial que es el dengue, que Misiones, al tener tanta frontera entre Brasil y Paraguay, con más de un 90% de contacto con países en donde esta enfermedad o esta enfermedad vectorial es endémica y muy importante en cuestiones sanitarias, y Misiones ha sido siempre el estandarte, la punta de lanza para esta lucha, nuevamente este año hacemos el lanzamiento del índice larvario, el levantamiento del índice larvario en donde lanzamos desde la ciudad de Obera, como lo hemos hecho con otras localidades y vamos a ir haciéndolo en diferentes lugares de la provincia y vamos a terminarlo luego en El Dorado, en julio, y que queremos también nosotros con esto no solamente buscar en cada territorio cómo nos encontramos, cuál es la herramienta más importante para saber qué acciones vamos a fortalecer mucho más con todo el equipo de salud pública, con el intendente, esta lucha contra el dengue nunca se pudo o se habría podido lograr con lo que hoy tenemos una estabilidad epidemiológica con respecto al dengue, no solamente en las otras enfermedades sino también con respecto al dengue, en donde hace dos años y un poco más que estamos trabajando no solamente en época de brote, también en el interbrote sabiendo que Misiones no solamente necesita para sus propios habitantes sino también para proteger a toda la Argentina. Hoy estamos en Obera, en donde el señor intendente nos ha recibido con mucha amabilidad en su casa y con todo el equipo de salud pública de la zona, del Ministerio de Salud Pública, desde la dirección de enfermedades victoriales, desde el fortalecimiento que hemos tenido en este tiempo también con los hospitales que nos ayudan muchísimo en el diagnóstico temprano en la atención de los pacientes, en el seguimiento desde las actividades sanitarias desde la zona, desde el área, en donde cada paciente recibe en su hogar las medidas que debe recibir para proteger también a su familia y al barrio. Así que por eso hoy quisimos estar todos acá en Obera para estar acompañando, pero no solamente eso, sino mostrando medidas concretas de esto que es tan importante para el mundo y para los argentinos que es la lucha contra una enfermedad victorial que es cíclica y endémica en todas partes del mundo. Gracias.